¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo están? Sigue el tuning a las motitos, sigue el tuning a las motitos Hoy vamos a preparar los rines para pintarlos Pero no los vamos a pintar con plastidip o custom wrap o algo así de lo que se puede quitar Los vamos a pintar con pintura automotriz, con lacas, con poliuretano, como Dios manda Entonces este video se podría decir que es la parte 1 de un tutorial De cómo pintar unos rines o en su defecto cualquier pieza con pintura automotriz Vamos a darle, tengo ya los rines en mi cajuela, están montados entonces tenemos que ir a desmontarlos al rato Pero primero voy a comer con el mismísimo, el inigualable y el auténtico guatemalteco Así es que, guate, te veo en un, dos Ándele, perro ¿Qué dices, güey? Por fin veo a este cabrón Tiempos sin vernos, tiempos sin vernos, mi guate Vamos a echar el sushi Es más, mira, que aparezca aquí un platillo elite ¿Te parece? Olé pues, yakimeshi mixto con chipote Y aquí este bastardo, está más fitness ¿Te crees mucho o qué? Ay, no mames No se vuelve ya, güey Nunca no tanto, no tanto fitness, pero el que no se pasa tanto de rosca, ese is bad Para tener buena energía en el tuning, un buen cafecito americano, vean ese reflejo de gloria Y al guatemalteco ayer le volviendo su guau ¿Qué pediste tú? Un pozole, ¿no? Un champurrado Un shout-out a Guate que por trabajar en Pemsa nos van a dar descuento, eh Metiéndole goda al sistema aprovechando la stretch de Ser Godin Exactamente Porque te voy a decir algo, mi guate Ser Godin así Ser Godin tiene muchas cosas buenas Estabilidad económica Prestaciones Y te puedes dar a la de contaduría El drifter Hoy vamos a ir a tunear mi drifter ¿Jalas? Desde tuning vamos Los rines de las motitos hoy se preparan para la pintura Yo no he visto esas motos, güey Están en mi casa Vamos a ir a prepararlos, desmontamos llantas, sandblasteamos y lijamos para que vean los dos procedimientos ¿Te puedes echar fiestita o qué? Porque es viernes Puede ser Ligero, ligero Vámonos a desmontar las llantas Que trans andas ahí muy cómodo, eh ¿Cómo andamos, güey? Transaperro Ahora sí traemos las de las motos para desmontarlas Solo desmontarlas y ya No mames, güey Le diste a una señora Y claro, ante todo Miren, banda, qué bueno que las cambiamos Porque esta cámara ya estaba, como quien dice, dando las nalgas, ¿no? Pues mi drifter, a sandblastear El canch ¿Cómo estás? El mismísimo canch ¿Todo bien? Este hombre me enseñó a soldar El Rafita Canch, andamos haciendo un proyecto que te va a gustar Estamos fabricando unas motos Bueno, rediseñando, reestructurando unas motitos Muy bien, felicidades Ahí vas a poder ver soldadura al máximo ¿Qué ole, chino? ¿Cómo estás, hermano? Mucho chino, güey Oye, ya tengo ahí el permiso para sandblastear ¿Seguro? ¿Todo bien? Pero mira, es poquito Muy poquito Ahora, aunque ya no seamos alumnos Queremos seguir las reglas Para no meter en pedos al buen chino y a Rafa Vamos a usar el equipo de seguridad recomendado Como debe de ser Que no luego llevas que... Que se ponen de reinas, ¿no? Que se ponen a regañarnos, ¿no? No queremos eso Vamos a usar todo el equipo Chila, miren La batita Esta es la nueva colección Dolce Gabbana, ¿no? Mírate qué pinche tomaste Mírate de qué tamaño está en el toro De las cosas más locas que aprendimos Es a ponernos el overall De una manera espectacular Chino, ¿estás listo para ver algo de magia? Órale, mi drifter Hoy es puro sandblast chinito Nada más Y unas chelas No, chelas no, aquí está prohibido Bueno, está bien Puro sandblast y unas chelas Nada más La única parte que tenemos que enmascarillar Es esta pared de aquí Todo esto vertical Porque ahí es donde hace contacto el tambor Con el rim para frenar Entonces esto tiene que mantenerse intacto Para que pues no nos matemos Básicamente Bueno, así es como tiene que quedar Lo que importa es que quede bien tapado esto No importa si no queda perfecto de las orillas Porque lleva una tapa encima Que pues si hay desperfectos de pintura Lo va a cubrir Entonces lo único importante Es que toda el área de contacto del freno Esté bien tapada Y ahí está Mi drifter, ¿cómo vas, Tunas? Pero sí tiene que quedar bien, güey Mi vida está en tus manos Güey, lo peor que puede pasar Es que no queda De hecho un Willy y ya Sin pedos Ya con los rimes enmascarillados Vamos a empezar a sandblastear Acompáñame a la máquina drifter Para que expliquemos un poco este proceso Y la alternativa En caso de que no haya ninguna máquina así Que no pueden gorronear en ninguna escuela ¿Cuál es la alternativa? Bueno, como pueden ver Es un contenedor Una cajita Que tiene arena en el piso Y una pistola Ahora, lo que hace esto Es que agarra la arena Y la dispara La saca a presión Contra el objeto Entonces lo desbasta Lo lija Por así decirlo Muy parejito Y pues en bastante escala O sea, le rebaja una buena cantidad De la superficie Y es mucho más rápido que lijar Mucho más cómodo No te tienes que estar cansando Tienen la oportunidad De usar un sandblast Para lijar cualquier cosa Te los recomiendo mucho Si no Pues es el viejo Agurita Lijita Y una putiza Para comerse toscos de los hombros Este es el problema La gente De repente Por hacer desmadres Y por chistosa Le echa sandblast Al vidrio Entonces Pues como pueden ver Se ve bastante opaco Y es muy difícil ver La pieza Apenas si se alcanza a ver Pero con eso Es más que suficiente ¿No? Si tienes que encontrar Un buen huequito Exacto Por aquí es el bueno Los guantes podemos ver Que ya están un poquito gastados Pero pues ya no hay pedo Te sandblasteas las uñas Wey No, si está tremendo Me hace que metieron aquí Un rottweiler enojado Y los mordisqueo Pues todavía falta mucho Pero es nada más Para que vean Cómo se tiene que ir viendo El acabado Para que vean la diferencia Y se alcanza a ver Perfecto Uno que ya está sandblasteado Se ve como mate Y este que está cromado Ahora ¿Por qué se tiene que lijar O sandblastear un rin Antes de pintarlo? Porque el cromo Tiene una superficie Que hace que sea muy difícil Que la pintura se adhiera Porque es muy lisita Entonces esto Lo vuelve más porosa Y permite que la pintura Se pegue Para que la capa final De pintura Poliuretano y demás Ya pueda adherir chingón Y tener el acabado Que queremos Sin que se esté desprendiendo La pintura Así como en cachos Cuando un coche está mal pintado La pintura se desprende Como en trozos Por eso mi drifter Le puedo encargar a este señor Si me puedes sandblastear Estos tres lines que faltan Miren quien llegó Miren quien llegó ¿Cómo estamos perro? Todo bien carna Todo chingón o qué? Eso es Tokyo Drifting Season A ver a quien le quedan mejor Yo voy a hacer este banda Y el drifter se va a aventar otro Y ustedes van a decidir Porque siempre tienes que competir No es competir Es nada más darles a la bandita Algo para que comenten Ahí ya sabes Ay pues ganó el hookah Siempre una segunda opción Miren quien llegó Apuado Andale Apu Rockstar ¿Cómo van esos lines? La masa ya está Papá Noel de las lijas No hombre ¿Qué opinas de mi look de taller? Siento que te vas a echar de paracaídas Eres como una ardilla voladora Papu hace cuanto no estabas en viernes A esta hora en el taller Nunca Aquí podemos ver al drifter Haciendo lo que mejor hace Estar de puto zombie Ya acabé en ring A ver güey Ah tú lo dejaste cromo pulido Aquí podemos ver ya todos los rines Con un acabado bastante decente El sandblast de aquí de la escuela La verdad es que no funciona para nada Como debería de funcionar Entonces no escupe parejo Y no escupe la cantidad de arena Que debería escupir Pero ya está lo suficientemente desbastado Como para que la pintura pueda pegarse chido Aquí podemos ver como ya Pues no brilla como tal Si tiene brillo es como más satinado No es cromo per se Entonces todo bien Aquí ya muertote 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 Papu que se va a hacer hoy? Muertote Y como siempre Si tus manos no acaban así Después de un día de talacha Si tu güey no tiene las manos así Tienes vieja Mi hermano Ya estuvo Quieto Todo chingón Ya lo único que falta Es echarle una sopleteada a los rines Para que Pues mira Aquí merengues Para que no quede arena Queden limpiecitos Y no tenga contaminantes Que interfieran con la pintura Entonces Bien Puto Einstein Perdón por el ruido Chinolas Rafita Rafita es el master Si no quedaron bien Va a ser porque no seguimos sus indicaciones Desde el primer semestre Si pasé la carrera fue por hacerle un 20% de casa Tu ya llegale Ahí va A ver Chino Dile a la bandita Que opinas Cumpla con la familia Si Si tiene que cumplir No lo digas Cámara Lo vas a ver Mi familia Pues ya estamos saliendo de la escuela No pudimos aquí pintarlos evidentemente Pero Logramos preparar los rines Y pues ya una vez preparados Lo que sigue es la pintura Me emociona eso Uff Te amo Ya se nos acabó el día Ya es de noche Afortunadamente Pudimos preparar Casi al 100% Los rines De Papu y los míos Espero que Mañana Te date Papu Darles una pintada Mañana darles una pintada Será otro video Unos sueros Unas chelas A ver Una piedra Se jugá Se jugá boludo Se jugá Esa es la parte Esa es la parte 1 Del procedimiento De como pintar Cualquier objeto Con pintura automotriz No mi drifter Preparar la superficie Es muy importante Y es algo que mucha gente Subestima Entonces aquí Que bueno que lo pudimos ver bien Porque es muy importante Puedes tener una pintura excelente Y si no lo preparaste bien Ya vieron al drifter Y el drifter sabe Aquí está la primera parte El video que sigue Espero que sea ya pintando los rines Para que puedan ver igual El procedimiento Porque es un poquito diferente A aplicar el plastidip Y se usan diferentes productos Todo se mencionará Entonces No se preocupen Y como siempre Ya saben que siempre Los long que pongan Ah pinche juca El drifter y el papu Ahí nada más Se hicieron pendejos lijando Ni siquiera Se entusinaron las manos Todos lo mandan a hacer Aunque lo hayan hecho ellos Mis mozas Y bueno banda Ojalá hayan disfrutado el video Esperen el próximo muy pronto Que tengan un excelente día Pásenla rico Y ya saben que siempre Siempre Echen desmadre Creo que le di la madre a la cámara Ya viste Si Pfff Y ya viste Pfff Gracias.